¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Master Turtles aquí en Liverpool, en una pequeña cacería. Vamos a traer algo para las figuras de acción. Vamos a ver si la encontramos en un lugar. Acompáñenme. Estas son las piezas que ya he visto que ya las quiero conseguir. Vamos a ver dónde me quedaron. Y de atrás, pues aquí ven todos los huevos. Creo que están por acá. Ah, ya lo vi. Como tenemos nuestra segura de Tortugas, vamos a comprar sus patinetas. De la marca Tech Deck. Vamos a ver cuándo nos llevamos. Ahí se van a tocar. La 319. Ya lo había visto más económico. O me la maquine. No lo sé. Vamos a ver cuándo nos llevamos. Es que serán geniales para las Tortugas Ninjas. Y bueno, para que mañana vean el video, pues va a ser la día de ofertas Black Friday. Van a los que se hagan a la cacería de sus figuras. Pues chequen bien los precios. Que se les hagan así a cuenta. Figuras de calidad. Bueno amigos, que la pasen bien. Buena noche. O buen día. Caguabonga.